Patio de caballos con Miguel Tellería Arrache Aldeón, buenas tardes, un día más con todos ustedes para comentar todo lo que acontece en el mundo del toro durante la semana. Fermín, Arrache Aldeón. Hoy muy feliz, buenas noches. ¿Qué pasa? Hombre, ya me están los dedos, no estoy ya en la calle. ¿Te han gustado? Sí, bueno, nosotros ya sabíamos más o menos, más o menos, intuíamos ahí algo. Nosotros sabíamos desde Bifes en Sac tres carteles, lo que pasa que no los podíamos decir. Nos está pasando lo mismo con los de Azpeitia. Hemos dado nuestra palabra, hemos empeñado nuestra palabra de que no íbamos a decir los carteles de Azpeitia y lo sentimos mucho. No sé si es el 7 o el 9 de junio que se va a hacer la presentación de los carteles de Azpeitia en el Hotel Zen y de Amara. Están tardando ya también, hay que hacerlo antes, que la gente se vaya preparando. Pero en Azpeitia ha habido problemas, porque por ejemplo, el día 30 de julio estaba contratado Joselito Adame y resulta que ha dicho que no, que no va a la de Ana Romero, que quiere ir a la de Pedraza de Yeltes cuando el cartel de Pedraza de Yeltes está cerrado. Y que quería que le televisaran la corrida y le han dicho que no, que no saben ni si va a venir la televisión este año a Azpeitia. Joselito Adame, Joselito Adame no es nada más. Ya, pero es la máxima figura del toreo mexicano en este momento y habrá que respetarle, Fermín. Sí, sí, pero bueno, la máxima figura del toreo mexicano, ya sabes tú lo que es. Ya, ya, pero bueno, pero que aquí, aquí suele estar bien. No, sí, está bien por aquí, por donde andas. A mí, a mí es un torero que me cae bien. A mí también me cae bien, que oye. Pero a lo que tenemos que hablar, la Feria de San Sebastián. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el mes de marzo les dijimos que fueran ahorrando para sacarse los abonos? Era por esto, por las corridas de toros que va a haber este año en Donosti. Efectivamente. Es una maravilla, porque están todas las figuras, excepto Morante, porque como quiere torear 15 corridas y 5 van a ser en Sevilla, han sido 4 y ahora queda la de San Miguel. Pero a Morante se le perdona eso, o sea que no pasa nada. Sí, no, y están todo el resto de Miguel Ángel Pereira, sí, también. Miguel Ángel Pereira ahora mismo no es nadie, eh. Pero no, 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 es que ese es el tema de que... A Miguel Ángel Pereira va a ver la familia y alguno más. Sí, porque si le anuncias tú a Miguel Ángel Pereira en una corrida de toros, ¿cuántos van a verle a él? Nadie, digo con todos mis respetos, eh, como con todos los que se ponen adelante y a este hombre le han pegado y mucho. Bueno, pues les vamos a decir los carteles de Donosti, a pesar de que ya los conocerán ustedes porque han salido por todos los medios, pero a nivel de Estado han salido por todos los portales taurinos que hay, en la prensa local, por todo. Y nosotros nos vamos a regodear con el tema de la Feria de San Sebastián de este año. El día 13 de agosto los toros van a ser de Fuenteimbro, eso ya se los habíamos avisado, porque Fuenteimbro, García Grande, Domingo Hernández y Juan Pedro Domey, les habíamos avisado de que venían a San Sebastián, pero mucho antes de todo esto, allá por el mes de octubre, noviembre. El día 13 de agosto los toros de Fuenteimbro para Diego Urdiales, Paco Ureña y Joselito Adame. Buen cartel. Es un cartel extraordinario. Diego Urdiales va a traer un porrón de gente de La Rioja, al ser sábado y al ser fiesta ya por todos los lados, va a traer un porrón de gente a San Sebastián que van a dejar dinero en los restaurantes, van a dejar dinero en toda la parte vieja y van a dejar dinero en muchos sitios. Van a venir hasta murcianos de Lorca a verle a Mauriña este año. Y Paco Ureña, ¿qué les voy a decir de Paco Ureña? ¿Cómo está el torero? Pues ya ven ustedes lo que ha hecho el otro día también en Madrid, resulta de que con una cornada que le pega un toro en Bifesensac no se deja operar, le han estado dando medicación para que no se le infectara la cornada, y después de torear en Madrid y entretenerse en cortar una oreja, que si mata al primero hubieran sido dos, pues resulta de que al día siguiente lo operan y bueno, ya está recién operado. Y ojo, que la cornada tiene un montón de puntos. Sí, la han tenido que abrir un montón. Cuidado. Y después lo de Joselito Adame, que es la máxima figura mexicana, y entonces, pues perfecto, cae perfecto aquí. Y además los toros de Fuenteimbro, que esos tienen motor, hombre, esperemos que no salgan como los de Madrid, esperemos que salgan como los de Logroño del año pasado. Después, el día 14, día grande, víspera de nuestra fiesta mundialmente conocida, que es el 15 de agosto, el Día de la Virgen, pues el día 14, con dos toros de Fermín Boorquez, para don Pablo I de Navarra. O sea, es que hay para todo lo justo ese día. El que no está contento ese día ya... Ya, ya se puede quedar en casa. Claro, el que me gusta caballo tiene a lo máximo del toro de caballo. Y del toro de a pie, prácticamente, también. Si se le hacen largo seis toros de a pie, pues ese día puede tener dos toros de caballo, que suele ser muy entretenido, para Pablo Hermoso de Mendoza, que está en un momento cumbre, con una cuadra sensacional otra vez, para don José Tomás Román Martín, José Tomás en los carteles, y nada más y nada menos que Julián López el Juli. ¿Qué me dices a ese cartel? Ese es un cartelazo, hombre. Ese es un cartel... Pero ni de nosotros tampoco hay que poner ninguna pega. No, no, que no, pero vamos a ir... Eso es lo máximo ahora mismo. Fermín, ese cartel en la Plaza de Toros de México, lleno a reventar. Ese cartel ya pusieron en la Plaza de Toros parecido. No, pero José Tomás y el Juli, ¿no? Pues fíjate que le pones a Ponce también, que quitas a Juli y pones a Ponce y José Tomás con... Bueno, llena en aquello. Ahí hay mucho picantillo entre Enrique Ponce y José Tomás. Por eso quiero que los pongas juntos yo. No, no, que va. Así está muy bien, porque Pablo Hermoso de Mendoza, José Tomás y el Juli... Bueno, eso va a ser... ¿Ya te han empezado a llamar a ti a casa, Fermín? Bueno, bueno. Ya hay gente que me está encargado de entrada. Sí, yo ya sabes lo que he hecho, desconectar el teléfono. Yo ya le he dicho que está difícil. Hombre, yo tengo tres abueros. Sí. Tú sabes que voy a sacar dos. Yo tengo cuatro. Este año voy a sacar dos más. Pero necesitaba doscientos. Que los necesito para mí. Ya. Y luego ya veremos. Necesitaba doscientos. Pero si no viene nadie, pues pongo el sombrero en un lado y el teléfono en el otro. Está tan cómodo. Puro no, porque ahora ya no pongo. El día 15, Día de la Virgen, Toros de Zalduendo, Sebastián Castella, Alejandro Talavante y Roca Rey. Buen cartel. Muy bueno. Este cartel en Madrid con 24.000 personas es quedarse gente en la calle. Y con el anterior, pues ya no les digo nada. Necesitábamos dos monumentales en San Sebastián, dos monumentales de Madrid, para meter a toda la gente que quiere ver ese cartel. Yo quiero verle a ese cartel, quiero verle a Talavante como está en Madrid. Joder. Luego comentamos un poco lo de Madrid así por encima. Sí, sí. Y después ya el día 16 de agosto, los toros de Juan Pedro Domecq para Enrique Ponce, José María Manzanares y López Simón. El mismo cartel que el año pasado se reinauguró la Feria Taurina. El mismo. Otro buen cartel. Otro muy buen cartel. Otro muy buen cartel. Voy a hacer alguno más, que yo es lo que me sabe a poco la feria. Sí, claro, claro. A mí me sabe a poco, porque ya me metería una de las otras, el encaste albaserrada. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cinco o seis corridas? O ocho. Una cosa es lo que a nosotros nos gustaría. Es lo que yo haría. Y otra es lo que San Sebastián en este momento puede asimilar. Cuatro corridas de toros en este momento que estamos atravesando esta crisis tan galopante. Mejor cuatro y que se llenen los cuatro, porque claro, ojo, que si en estos cuatro festejos no se cuelga el cartel de no hay billetes, se cierra la barraca y nos vamos. Este año se va a colgar. Pero se cierra la barraca, porque claro, si decimos, no, queremos ir a la de José Tomás. Pero es que las otras son malas. Si son unos pedazos carteles. Si a nivel nacional están diciendo que es la mejor feria que se puede montar en este momento. Sí, hombre. De Europa, dicho de gente de Madrid y gente de Sevilla, no hay nada más que entrar en los portales taurinos. Dice que es una feria extraordinaria, extraordinaria. Y es que es imposible, porque un enfrentamiento con José Tomás y el Juli era impensable en cualquier sitio de este país. En cualquier sitio. Y yo no sé si ha sido el Juli el que ha pedido enfrentarse con José Tomás o José Tomás ha pedido enfrentarse con el Juli. El Juli está muy guerrero, ¿eh? Sí, está peleas. El Juli ayer... Ayer, vaya naturales, vaya naturales. Con el cuarto con el buey aquel, ¿eh? Vaya naturales que le dio, bueno, 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 que luego hablamos de Madrid. Sí, sí. Yo estoy hablando del Juli, que está muy... A partir del día 6 de junio se pueden hacer abonados. Y les digo que los que tengamos abonos ya de otros años no tenemos ningún problema. Los tendremos ahí, nuestros, porque estamos ahí. Nos tienen registrados. Pero los que se quieran hacer nuevos también tendrán que ir a las taquillas de la Plaza de Toros o llamando al teléfono 943 30 90 95. 943 30 90 95, que son las oficinas de la empresa Chopera. Hay que llenar, hombre, hay que llenar para que todos estos antitaurinos se vayan de paseo por ahí todos. Y si ustedes quieren en internet, mandar por internet la solicitud de los abonos, www.sansebastian.chopera.chopera.toros.com. Les repito, www.sansebastian.chopera.chopera.com. Todo en minúscula. Y allí dejan ustedes las solicitudes que quieran. Le tomarán nota, además, directamente de allí. Pero les vuelvo a decir, si este año no vamos a los toros a San Sebastián, que cierren la plaza, que bueno, que después no vengan aquí llorando de que mira que nos han cerrado la plaza. Está claro, porque esa, en ECO Goya, Amaya Martín, esa va a ser la manifestación que vamos a hacer los aficionados taurinos. Ir a las taquillas de la plaza de toros, sacar nuestras entradas e ir a ver los toros. Esa es la mejor manifestación que se puede hacer en defensa de la fiesta de los toros. ¿Cómo? Yendo a los toros. Y además va a haber gente, que va a venir gente de fuera para ayudarnos. Porque eso se va a venir. Va a ser tremendo. Y hay que tratarles bien, además. Me gustaría que la Cámara de Comercio de Guipúzcoa, que hiciera después, que presentara un dosier con todo lo que haya significado. Todo lo que haya significado. La fiesta de los cuatro días de toros en San Sebastián. A ver cuánto sale. A ver cuánto sale. Pero no lo hacen porque tiene mucho complejo, hombre. Ya. Amaya Martín, el martes te he leído en el diario vasco unas declaraciones tuyas. Hombre, ya has quitado algo de tus mentiras que solías decir. Dices que lo que más te fastidia en este año que llevas es de que hayan vuelto los toros a San Sebastián. Pero es que ahora ya no dices que están subvencionados. ¿Qué pasa? ¿No has encontrado nada en lo cual les aparezca que San Sebastián ha tenido los toros subvencionados? No has podido encontrar nada. Parece mentira. Que siendo tan joven, que seas tan retorcida. ¿Por qué cuando dijiste que los toros había que quitar la subvención de los toros, cuando has visto que no han estado subvencionados, ¿por qué no has salido a la palestra y has dicho, señores, estaba equivocada, los toros nunca han estado subvencionados? ¿Por qué no has sido valiente para decirlo? Porque, claro, si dices una guesurra, tendrás que salir a dar la cara. Pues que eres como los políticos del Estado español. ¿Eh? Que dicen mentiras y después no se excusa ninguno. Y tú igual, Yene Cogoya, sigo insistiéndote que la pregunta que se quiere hacer en el referéndum, a ver si queremos que se alquile la plaza de toros para festejos taurinos, y a ver si queremos que estén subvencionados, no se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque en esa pregunta hay dos respuestas posibles. La primera, yo sí quiero que se alquile la plaza de toros para los festejos taurinos, y no quiero que se subvencionen las corridas de toros. ¿Por qué? Porque es que nunca se han subvencionado. Solución, sola y simplemente decir, toros sí, toros no. Y más fácil, sí y no en las papeletas, sí y no. Y a ver qué pasa, y a ver qué pasa, pero después a ver si nos dejéis en paz. Pues lo que tienen que hacer es dejar todo lo que sea bienvenido a la ciudad, es bienvenido, tiene que ser. Ya. Cuando venga a traer algo, o venga aquí a pasar las vacaciones, bienvenido, tiene que ser. Venga lo que venga. Pero Fermín, ¿sabes lo que pasa? Que estos, como son unos políticos de chichinabo, porque son unos políticos de chichinabo, que se arrugan, en ECOGoya, ¿no te das cuenta que somos más aficionados taurinos que los que van a las manifestaciones antitaurinas? Es que no las has observado. Joder. Sal un poco a la calle. Bueno, que bastante andas en la calle, que estás todo el día en el periódico, que me parece muy bien, porque es señal que te mueves, ¿no? Como el otro, que no sabías ni por dónde andaba. Pero entérate un poco. Indaga un poco a ver qué pasa. Que los aficionados taurinos nunca vamos a hacer una manifestación por la calle. Pero que somos muchísimos en San Sebastián. ¿Y sabes por qué? Somos muchísimos. Porque no queremos que nos prohíban nada. Que en la época franquista, que a ti, yo creo, que no te ha tocado ni de refilón, porque eres muy joven, allí nos prohibieron muchas cosas. Y contra eso, todos sus caldones, estamos sublevados. Así que... Es que, ¿qué pasa? Que ahora hay que prohibir todo. Por lo visto. Por lo visto. Sí, eso es... Cada uno haga lo que le dé la gana. Respetando a todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, hay que respetarse. Respetando a todo el mundo, que cada uno haga lo que quiera, por favor, hombre. Ese es el trocito de política que teníamos hoy. Fermín, el PANA, en estado crítico, pero la han subido a planta. Porque dice que, con la cercanía de las hermanas de él y demás, que... Sí, pero... Pero que sigue estando muy malito. Que Dios se pierde de él y que lo haga sufrir lo menos posible. Sí, que... Es lo que le desea a él y a todo el mundo está así. Dicen que ya ha pedido que le dejen morir, pero claro, los médicos no te van a dejar morir así como así. Esta no mueve ni el cuello, no puede hablar porque tiene la tracheotomía, tiene por aquí para poder respirar. Está inmóvil encima de una cama, pues a ver qué pasa. Lo de Paco Ureña que hemos comentado antes, que en Madrid toreó con la cornada de bífes en sac, al día siguiente lo operaron. Y ya... Y fue una operación con mucho éxito y esperemos que sigan los triunfos del torero. Pero es un pedazo de torero. ¿No ves que ese torero es de los que se ponen ahí? Y se echa la moneda. ¿Qué es lo que hace? Sí. ¿No se va a la plaza? Sí, sí, no. Se echa la moneda. Y fíjate tú en la corrida del otro día en Madrid, qué revolcón le pegó el toro y cómo el pobre hombre se quedó sin aire y cómo se recuperó para cortar una oreja. Estaba herido, además. Estaba herido, estaba herido. Bueno, esta es una noticia mala. Castilla y León prohíben la muerte del toro de la Vega. Ustedes saben que yo no soy partidario de ese festejo por una razón muy sencilla, que el toro ahí no tiene ninguna escapatoria. Va a morir sí o sí. Y a mí esa lucha no me gusta. A mí me gusta que el toro pueda tener defensa, que se pueda defender. Pero yo no soy nada para decir lo que tienen que hacer en tordesillas. ¿Puedo decir algo? Sí, sí. ¿Puedo prometer y prometo? Puedo prometer y prometo. El toro de Vega, yo soy partidario que lo mate. Pero que lo mate como se han matado y como está. Uno solo con la lanza y el toro. Los dos como el torero. Uno contra el otro. Que no vayan allí todos a tirarle la lanza al toro. Uno, uno solo. Que lo mate. O al revés. O que si le toca el que está allí, pues mala suerte. Yo, como ustedes saben, yo soy antiprohibiciones. Entonces, de prohibir no harían. ¿Por qué no hacen un referéndum entre la población de tordesillas? A ver si lo quieren o no lo quieren. ¿Quiénes son los de Castilla y León? Para decidir, esos políticos que están nombrados, además, por gente de tordesillas, para decidir que no haya el toro de tordesillas. Que no se mate. Pero, ¿quiénes son ellos? Si están puestos por el pueblo, precisamente. Pues ahí es donde tendrían que hacer el referéndum. ¿Ustedes quieren que se siga celebrando con la muerte del toro? Sí o no. ¿Que sale mayoría que no? Pues no, se mata. Pero porque ha sido mayoría del pueblo. No porque los políticos que están sentados en una poltrona, que nos están tangando todos los dineros, y cada vez más, porque no hay en este país, cada día una porquería se tapa con otra. Que digan, a ver, ¿por qué lo prohíben? Y vuelvo a insistir, que a mí ni me gustan, ni lo veo. Porque no lo veo ni en la televisión. No me gusta, pero por ese motivo. Porque veo que el toro no tiene ninguna defensa. Si me va a todos ahí, que vaya por un solo... Ahí está el tema. Y hablando de la zona esa, la plaza de toros de Burgos de Osma, para Mariano Jiménez. Sí. El coso soreano tiene nuevo empresario para las próximas tres temporadas. Hombre, esperemos que nuestro buen amigo Rubén Sanz pueda meter cabeza en Burgos de Osma, porque si no, me dirás tú dónde va a torear este año también. Sí, pobrecillo. En Burgos han salido también, Burgos. Han salido los carteles de Burgos, que se los vamos a dar. Y la feria de San Juan de Soria también. Como va primero la de San Juan de Soria, vamos con ella. Miércoles día 29 de junio, toros de los espartales de don José Luis Iniesta, buen amigo nuestro. Debe ser algo de la plaza, ¿no? Sí, era co-empresario. Cuando me fui con él en el coche hasta Olivenza, me dijo que ya este año que lo había dejado, que tal y que cual. Pero bueno, la han comprado los toros para la corrida de rejones para Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens. El viernes 1 de julio, dos novilladas sin picadores, una a la mañana a las 11 de la mañana y otra a las 6 de la tarde. Con 6 toreros, Jaime Casas, Jesús Antonio Oliva, Carlos Carmona, Daniel Barberos, Alejandro Mora y Alejandro Adame, el hermano de José Lito Adame. Después el sábado, 2 de julio, los toros de Adolfo Martín para Morenito de Aranda, Paco Ureña y Martín Escudero. Y el domingo 3 de julio, toros de Zalduendo para Manuel Manzanares con un toro, Alejandro Talavante, José Lito Adame y López Simón. Claro, Alejandro Talavante no quería abrir cartel y le han dicho, eh, ponme un rejoneador con un toro y le han puesto a Manuel Manzanares por delante. Lógico. Esos son los carteles de Soria. No vamos a ir porque mientras que no toree nuestro amigo Rubén Sanz no iremos a Soria hasta que le pongan. Cuando le pongan, iremos. Feria de San Pedro en Burgos. Ya están los carteles. Este año, yo sí que me pienso acercar a Burgos porque tengo curiosidad por ver cómo ha quedado la Plaza de Toros. Esa Plaza de Toros que decían que se estaba, que tenía luminosis y que se iba a caer, que no se podían celebrar festejos taurinos porque con el peso se podía hundir. Todo mentira. Era una forma de querer quitar los toros. El pede que lo diga también. Querían quitar los toros pero los de las peñas de Burgos dijeron, eh, hasta aquí hemos llegado. Y mandaron ellos a unos técnicos dijeron, no, no, si la Plaza de Toros con inyectarle un poco de cemento en algunos puntos está perfecta. Y ahí están. Y la han reformado y está muy bonita y la quiero ver. Así que este año iré. La Feria de San Pedro en Burgos. Sábado día 25 de junio, Toros de Guiomar Cortés de Moura. Para Andy Cartagena, Diego Ventura y Oscar Borjas, que este es un torero, un rejoneador de Burgos. Pero nosotros restaremos el día. No. Lunes, domingo día 26, Toros del Capea. Para Enrique Ponce, El Juli y López Simón. Este es un buen cartel. Ese puede ser. Ese es un buen cartel. Pero ese día estamos en Orte. No, no, no. No, estamos... No, en la breve estamos el día 25. El día 25, el día 26 en Sansever. Viendo el mano en mano Sebastián Castella y José Garrido. Sí, sí, sí. Después, el lunes, día 27 de junio, Toros de Conde de Mayalde. Para Fernando Robleño, Manuel Escribano y Fortes. Martes 28, Toros de Antonio Bañuelos, Juan José Padilla, El Fandi y José Garrido. ¿Qué mal me lo pone? Ahí está Garrido. Ya, pero... Claro, pero luego te tienes que traer lo otro. El miércoles 29, Toros del puerto de San Lorenzo, Sebastián Castella, Miguel Ángel Pereira y Roca Rey. Esta es la corrida aquí. Ahí puede ser. ¿Y es el día? 29 miércoles. San Pedro. San Pedro. Sí, señor. Sí. De esta forma, con estos carteles, no sé si han observado ustedes que la empresa de Burgos ha quitado encima a Manuel Díaz, el cordobés. Porque la feria, cuando llega el día 30, el cordobés siempre torea. ¿Por qué? Porque es el cumpleaños de Manuel Díaz y en Burgos es una institución y todos los años le regalan cosas. Es curioso, yo le he visto regalar hasta un potro y llevárselo hasta el centro del ruedo, al potro. Así que este año el cordobés no torea en Burgos. Pero si la gente lo quiere ver, oye... Ah, sí, bueno, si lo quiere ver, pero si la feria no llega hasta allí, termina el miércoles. Este año es por lo que es. Claro. Pasa como los San Marciales, empiezan antes. Claro, porque cuadrar... Si es que esto es así, hombre. Este año es así, este año no... Una noticia que me ha llegado vía Tudela. Alejandro Talavante en Pamplona ha pedido matar la corrida de José Escolar Gil. Porque Alejandro Talavante es un pedazo de torero, cosa que le hace falta a otros. Pero matar esa corrida en Pamplona, cuidado, eh. Como suelen salir, además. Pero es lo que hace falta, porque es que yo estoy ya cansado de ver a ciertos toreros que no quiero nombrar ya, porque ya vale. Parece que no me cambien a mí, que lo que tiene que dar es dar pasito y matar ese tipo de toros. Ya. Bueno, la feria de Bilbao, ya saben ustedes que San Sebastián termina el día 16 y la feria de Bilbao empieza el día 23. El día 23 con una corrida de rejones después el día 24 es la novillada que es lunes y ya después del día 25 martes hasta el domingo siguiente son todo corridas de toros. Hay tres toreros que van a hacer doblete. ¿Qué te parece? En Bilbao. En Bilbao. Uno será Enrique Ponce, otro Juli y Ureña puede ser. Mira, detrás, perdón, detrás, detrás, mira, has dicho cuatro y de cuatro has acertado en dos. Los tres toreros que van a hacer doblete son Diez Gurdiales, Pac Ureña y Roca Rey y analiza por qué. Diez Gurdiales como triunfador del año pasado, Roca Rey en la novillada estuvo espectacular que cortó tres orejas saliendo a hombros y Pac Ureña cortó una oreja y una oreja. No salió a hombros porque en el País Vasco en plazas de primera ya saben ustedes que está legalizado. Aparte de eso, Roca Rey tiene algo que lo están empujando lo quieren hacer figura a costa lo que sea y lo están poniendo. Bueno. No sé si es que es barato también, no lo sé, cuidado. Pues bueno. Puede ser. Pero es que además la Casa de Misericordia, la Junta Administrativa de la Plaza de Toros de Vistalegre con la ayuda inestimable de la empresa chopera están dando forma a los carteles que yo supongo que los sacarán enseguida una vez que ya más o menos termine Bilbao saldrán. Lo que me extraña es que los de Pamplona no hayan salido. Estamos casi casi a un mes vista de los festejos taurinos de Pamplona y todavía no han salido. Pero bueno, ya sabemos que la corrida de Rejones que va que va el día 6 de julio son Pablo Hermoso con los Toros del Capea Pablo Hermoso de Mendoza Leonardo Hernández y Roberto Armendariz y la novillada que va el día 5 según mis noticias Javier Marín Pablo Aguado y Luis David Adame. Buena novillada. Y que me estaba hablando de lo de Bilbao es que te he dicho lo de Juli y Ponce porque son los consentidos y son los que llevan gente en Bilbao. Pues esos Enrique Ponce y el Juli van a ir a una tarde porque los únicos tres que van son Diego Urdiales Paco Ureña y Roca Rey que me parece fenomenal. Sí, fenomenal. Así que después el día otra noticia el día 29 de junio en la Plaza de Toros de Zamora alternativa del novillero francés Clemente. Lo lleva Carlos Duñiga eso estaba cantado. Porque es que es que si no este chico se va a quedar ahí entre Pinto y Valdemoro y se le va a pasar el arroz como a muchos. Y luego también una noticia triste ha fallecido la ma la macho de Federico Arnás una mujer joven con suelo de nombre bueno pues que descanse en paz y un abrazo y un recuerdo muy emotivo para nuestro amigo Federico Arnás. Feria de San Isidro Fermín triunfadores Bueno falta todavía porque hoy también puede salir otro yo estoy deseando que salga no sé lo que estará pasando pero ese es el tema ese yo quiero que salga con ya ya yo te voy a decir los triunfadores hoy Torea Garrido señor soy Torea Garrido estará Toreando Garrido y Fermín está desesperado claro que sí bueno pero de los triunfadores pues yo te voy a decir los dos toreros o tres que me han llenado de verdad a ver sin cortar dos orejas uno ha sido Paco Ureña y otro Alejandro Talavante pues sí señor pero Alejandro Talavante igual que Paco Ureña han cortado oreja y oreja en cada corrida de toros Alejandro Talavante con unos toros complicadísimos y Paco Ureña también con toros complicados con todo lo que con mi respeto a los demás porque la edad está muy bien David Mora estuvo muy bien también ese era un buen toro era un toro extraordinario malagueño de nombre cosa muy extraña porque ese nombre en esa ganadería no suele ser pero un toro que estaba así no se picó si el toro en el caballo no como en Madrid en Madrid no hay toro que se vaya al caballo claro si es que es imposible por eso yo pregunto porque en Francia le pegan 3 y 4 barras y luego el toro corre en la plaza yo no se si es la cuesta es del aire es lo que hacen allí no lo se lo que pasa en Madrid ay 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 como yo ay 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 es que son la corrida de ayer del vello sino es impresentable para la plaza de toros de Madrid por las hechuras que tenían eran feos pero eran grandes pero eran feos eran feos con vicio ya saben ustedes que ayer los veterinarios rechazaron 12 toros de la ganadería de Jandilla y no fueron capaces de que de 12 toros 6 pasaran el reconocimiento veterinario para poderse lidiar a que vean ustedes después el público del tendido 7 estaban enfadados con pancartas que si tal a ver que pasa más más comunicación para saber que pasan los corrales y tal bueno pues para mí los triunfadores David Mora que cortó dos orejas al toro malagueño de Alcurrucén y sobre todo y principal por la emoción porque verle a ese hombre que después de dos años de un sufrimiento tremendo en lo cual estuvo a punto de perder la vida en ese mismo ruedo que lo que siempre se ha comentado que si en vez de ser en la zona de Chiqueros que es al otro lado de la plaza llega sin vida a la enfermería se hubiera desangrado totalmente se portó muy bien el público de Madrid con él si muy bien le respetaron esa ovación que le dieron al pisar el ruedo después cuando se deshizo el paseillo que lo obligaron a salir a saludar el torero estaba llorando en el callejón y yo en el sofá de mi casa se me caían las lágrimas porque yo me pongo en el pellejo de él tenés que enfrentar a dos toros en la plaza de toros de Madrid con ese público puesto en pie y yo accionándole ustedes me dirán qué es lo que le pudo pasar a ese chico por el cuerpo un escalofríos tremendo tremendo y después torea muy bien con el capote porque eso es verdad que estos dos años que ha estado ahí parado le ha venido bien porque ahora ahora está más más reposado está mucho mejor y esa voltereta que le pega el toro que en el fondo fue noble el toro fue noble menuda voltereta que le pegó es que han sido nobles los toros de Madrid que yo pensaba que lo había pasado más o menos porque tiene casi casi la misma caída que el pana y que cuando se quiso levantar no podía dije hoy Dios hoy Dios y menos mal y gracias a Dios que no pasó nada pero ahí se equivocó el torero porque estaba muy corto estaba muy cerca y no le da tiempo a cambiar al toro para hacer el cambiado por la espalda bueno lo de David Mora que al toro malagueño al segundo toro de la corrida que le premiaron con la vuelta un toro en la muleta de vuelta al ruedo nada más en el caballo no pero extraordinario extraordinario pero que fue maravilloso y lo que decía David Mora que es verdad que hay Dios y a él después del sufrimiento que le ha dado esta bendición otro de los triunfadores Ron Carrey te guste o no te guste en el día de la confirmación cortó dos orejas después después rejoneadores Leonardo Hernández el día que cuatro orejas cuatro orejas el repaso que le pegó al amigo Diego Ventura aquel día fue tremendo y ahora voy a ahora que pones esto ahora voy a decir algo yo van a cambiar los presidentes y los públicos los de Movistar Plus los que están ahí hablando y Diego Ventura Diego Ventura va a cambiar los presidentes para que saquen allí pañuelos y den orejas y los otros para que aplaudan el Muñoz César Rincón este todos estos para que aplaudan los públicos porque no hay derecho a que no aplaudan a la gente lo llevo a mucha ironía y con bastante mala también Fermín lo que te tienes que acostumbrar es que mientras que esté en el teñido televisando las corridas y esté con el maestro Rincón y el maestro Emilio Muñoz pues lo que tienes que hacer es quitar el sonido sí pero hay veces que suena estoy en el bar estoy oyéndolo ya pues hay que quitar el sonido ¿por qué? pues porque no conduce a nada estar oyendo tonterías y ellos que están allí para explicar lo que está ocurriendo que estén diciendo no, esta es de dos esta es de dos hay que darle la ¿cómo? y el peor de todos Manuel Caballero sí que parece que le va la vida en defender a sus compañeros yo como disfruté con Leonardo Hernández porque yo Leonardo Hernández conozco a su madre la conozco ¿su madre no era de aquí? su madre no su madre era madrileña y estaba en una finca tenía una finca allí en donde pues tiene apellido el segundo apellido de Leonardo Hernández es Euskaldun no es ya te lo diré es de Kiko Narváez Narváez ya te lo diré Narváez Mugiro se llama la madre Narváez Mugiro Mugiro si es de aquí bien de la venta Mugiro además viene de ahí pero ese es el abuelo materno de la madre de Leonardo bueno y que me dices de Leonardo te gustó o no te gustó Leonardo es un pedazo de torero y ese no tiene ese le falta un ojo al chaval pero no pone ningún rollo como a otros que andan ahí haciendo teatro es curioso no quiere que se hable de eso para nada es curioso con 17 años perdió la visión de un ojo no sé si es el derecho o el izquierdo de una china que le echó un toro cuando estaba encima del caballo entrenando además y le dejó el ojo sin vista de una pedrada que le pegó como monta caballo como cae encima del caballo si es que es una goma después otro de los triunfadores Andy Cartagena si le dieron dos orejas si bueno pero triunfador o no bueno si triunfador ha cortado dos orejas a ver si ahora que le han dado dos orejas por eso digo es que no es igual cortar vamos a ir por partes para mi cuidado igual soy el que más equivocado estoy que seguramente soy yo el más equivocado no es igual cortar dos orejas que te den dos orejas pero si se las da el presidente de la plaza de toros de Madrid es porque el público las ha pedido o no ah bueno porque a ver si ahora resulta que ha ido el peón de confianza de allí y le ha cortado las dos orejas algunos sabes tú que eso también lo hacen y las mulas se paran también y incluso en otras plazas no solo libertan que les cuesta salir y después van a paso tortuga y haciendo un recorrido más largo de lo debido para dar tiempo a ver si el presidente saca los pañuelos bueno triunfadores cortando una oreja Juan Bautista Juan del Álamo Morenito de Aranda Luis David Adame y Juan de Castilla estos dos últimos novilleros en una en una novillada que fue acidentada acidentada alguno ya devolvió la oreja al día siguiente pero bueno y uno sin cortar orejas que me encantó Enrique Ponce va ese estuvo ese si mata el toro estuvo genial estuvo genial Enrique Ponce después de 26 27 años y además el público con él si el público con él que normalmente siempre han estado de uñas lo mismo que están ahora con el Juli hace unos años estuvieron con Enrique Ponce pero Enrique Ponce ya se sabrá cuando Enrique Ponce tiene todavía cuerda para rato si a lo que quiera pero si ves un cartel con Enrique Ponce y dices joder que hay Enrique Ponce en el cartel mira San Sebastián Enrique Ponce José María Manzanares y López Simón y dices joder que cartel más extraordinario ¿por qué? porque son los tres que están ahí arriba a ver si estas figurillas que hay ahora matan lo que ha matado Enrique Ponce si eso es verdad yo la primera vez que le vi de matador de toros a Enrique Ponce fue en Tafalla un día 15 de agosto cuando en San Sebastián no teníamos toros en Tafalla 15 de agosto toros de Murteira grave para José Antonio Campuzano Enrique Ponce y Sergio Sánchez ese fue el cartel y hizo dos faenas extraordinarias lo que pasa que pinchó muchísimo y perdió los trofeos y fuera en el hotel donde estaban hospedados que está allí donde una gasolinera que hay que hay un hotel allí fuera estaba yo fuera hablando por teléfono y cuando terminé estaba él allí mirando a las estrellas y tal digo Enrique en estos sitios lo que hay que hacer es matarlos cazarlos y matarlos hay que pegarles un bajonazo y quitarlos y me dijo si es que no lo sé y eso me contestó y dice es que no sé matar mal aquí le dije porque hoy en Radio Nacional en vez de decir Enrique Ponce cuatro orejas en Tafalla pues van a decir ovación y ovación y entonces dice ya pero es que no sé matar mal para que veas tendría muy poquitos años tendría 18 19 años además es un señor Enrique Ponce es un señor sí además aquel día me acuerdo que a un toro de murtera grave se le partió un pito en contra y los navarros montaron la mundial porque decía que había que echarle el toro al corral y estaba en la faena de muleta bueno otros que han estado bien sin cortar orejas Gonzalo Caballero sí me gustó sí lo que pasa que a ese chico alguien le tendrá que decir a alguien le estuve oyendo yo en el último tercio y tiene razón el chaval tiene razón claro si no tiene más y si tengo un cartucho una bala porque le decía Ortega Cano y el otro le decía pero al toro tienes que con cornadas no vas a claro y si es que tengo que jugármela porque tendría más corridas bueno claro pero es que no tiene entonces pues el pobrecillo pues ahí está José Garrido que hoy no sabemos lo que lo que habrá hecho o lo que estará haciendo según lo que dure la corrida es torero de raza y no porque lo diga yo se ha pensado mío porque es torero de raza sí hombre sí ese es un torero un torero de mucho mucho cuajo Juan Leal también también estuvo extraordinario el día de la confirmación de alternativa con los toros de Pedraza hay que ponerse allí con los pintores aquí con el toro como estaba al principio que el derrota aquel que le rompe la chaquetilla que si le mete más adentro se lo mete derecho a corazón que hace una naturalidad Román el día de la confirmación el día del triunfo de Enrique Ponce fue el día del aire que día fue sí pero bueno y después claro de Gurdiales a Diego Gurdiales vamos a ver vamos a ver en la corrida de Fuenteimbro por supuesto que no tuvo ninguna suerte de verdad que no tuvo ninguna porque fueron unos toros malos pero resulta que el primer toro que se lo echaron para atrás el menos malo de la corrida fue el Sobrero claro y sí que hizo pases muletazos que tal pero nada y el otro día en la de Alcurrucen la culpa fue de él no no la culpa fue de él por no dejarlos picar no los dejó picar a ninguno de los dos y el primero se le montó en la chepa porque estaba el toro entero si a ese toro le meten las cuerdas y lo apaciguan hubiera sido otra cosa y también el aire molestó mucho y el primer toro cuidado se le junta todo que todo lo que tú quieras por eso digo que Diego Gurdiales también se tiene que dejar de eso y que vaya a matar los vitrinos que en los suyos ese encastre es donde él ese toro que viene gateando cuando él echa la muleta ese es el el que hace surco con el hocico claro si además les puede les puede claro que les puede y bueno y en la corrida del otro día pues ya vieron ustedes un primer toro muy encastado con mucho picante de Alcurrucen que se quedó sin picar y después el cuarto fue un manso perdido que se fue que se fue por ahí entonces ha terminado la feria sin ningún éxito pero no se preocupen que vendrá San Sebastián activado además Diego Gurdiales torero a partir de agosto Diego Gurdiales es torero de toreros sí pero él cuando está a tope esa fecha pero ¿sabes por qué Fermín? porque victoria más seguido porque claro si ha toreado hace un mes y tiene que ir a Madrid y torear ahora pues es como si empezara de cero lo que digo lo que quiero decir con las ganaderías estas albas cerradas este encastre lo que quiero decir porque antes lo he dicho con algún otro pues Pereira que estábamos hablando ya lo digo también el nombre con ese tipo de toros aunque le hagan lo mismo que a los otros suena más claro suena mucho más claro por eso lo digo de los que han pasado hasta este momento sin pena ni gloria Manuel Escribano Iván Fandiño de momento porque Iván Fandiño le queda la de hoy el capea Sebastián Castella que le queda la de Adolfo Martín Fernando Robleño Miguel Ángel Delgado Diego Silvetti Diego Silvetti con la corrida de Flor de Jara que salió malísima sí posada de maravillas mal tu paisano mal porque no sé qué le pasa porque la herida la tenía en la mano derecha y resulta de que echa la muleta al hocico y la suelta la muleta de todas todas si entra siete veces la siete echa la muleta no sé por qué alguien le tendrá que decir que la muleta es la herramienta de trabajo de los toreros pero eso echa mucho los de la escuela de Badajoz no sé por qué no lo sé no lo sé una vez una cosa es que te la engañen y que te la arranque pero otra es que ya le sueltes la muleta los toreros igual que los chavales los conoces de qué escuela son ya los ve a torear y sabes de qué escuela son más toreros que han pasado sin pena ni gloria Miguel Ángel Pereira Daniel Luque Diego Ventura con el petardo que pegó en la segunda tarde el Cid Fortes Joaquín Galdós que después del triunfo del domingo pasado en Sevilla el lunes pegó un petardo en Madrid de mucho cuidado no lo vimos por culpa por culpa de los novillos o de lo que sea pero no estuvo a la altura y Alejandro Marcos que este sí que estuvo no está y se llevó y se llevó una voltereta tremenda yo creo que no tocó al novillo cuando venía el novillo no lo tocó se lo llevó también como cayó él fue tremendo fue tremendo a mí también a mí también saben ustedes que todavía nos quedan diez festejos para seguir viéndolos en televisión en como se llama ahora Movistar Plus Movistar Plus pues bueno hoy se están lidiando los toros de Parla D para Juan José Padilla Iván Fandiño y José Garrido toros del Pilar para mañana para el Fandi David Mora y Alberto López Simón el Fandi que pinta en este cartel bueno pues el juez que va a pintar el Fandi pues quien lo lleva lo pone porque es también de la empresa de Madrid el sábado corrida de rejones el lunes toros de Baltasar Iván para Iván Vicente Alberto Aguilar y Víctor Barrio Víctor Barrio viene a Azpeitia el día 30 de mayo toros de Adolfo Martín para Rafaelillo Sebastián Castella y Manuel Escribano 31 de junio toros de Saltillo para Sánchez Vara Alberto Aguilar y José Carlos Venegas ese corrida quiero ver yo los toros si pues lo veremos después el día 1 de junio corrida de beneficencia para Sebastián Castella José María Manzanares y Alberto López Simón el día 2 de junio toros de Celestino Cuadri para Luis Miguel Encabo y Fernando Robleño y Rubén Pinar el 3 de junio toros de Vitorino Martín que ese día le van a hacer un homenaje por 50 años de ganadero a don Vitorino Martín Andrés supongo que no vendrá él sino que vendrá su hijo Vitorino Martín García y están los dos que más pasillos han hecho de momento en las ventas para Uceda Leal Miguel Avellán y el Cid el Cid ya le vale también joder lo del Cid después el 4 de junio Rejones toros de Fermín Borque para Pablo Hermoso de Mendoza Leonardo Hernández y Lea Vicente y Lea Vicente que confirma alternativa y el día 5 de junio toros de Miura para Rafaelillo Javier Castaño y Pérez Mota también hay que ver son los 10 festejos que nos quedan por ver luego Alicante dos corridas dos corridas pero eso ya más adelante a finales de junio Castiú el día 5 de junio a las 5 de la tarde seis novillos de José Lito para Joaquín Galdós que se despide de novillero porque dentro de 15 días toma la alternativa o a la semana siguiente toma la alternativa en Istres Adrián Salén y Carlos Ochoa estos dos se presentan con picadores una buena novillada que pasa que estando en las condiciones físicas que estamos no podemos ir en Aro el día 11 de junio a las 6 de la tarde seis toros de Valdefresno para Diego Urdiales el Fandi y Sebastián Castella en el cartel viene Sebastián Castella segundo pero he cogido el dietario del amigo Antonio Picamils y el Fandi le lleva dos o tres meses de ventaja en tomar la alternativa al Castella entonces es Diego Urdiales el Fandi y Sebastián Castella en Aro el día 11 de junio que comienza a las 6 de la tarde les digo que la peña taurina Antonio Barrera monta un autobús para irnos a pasar el día en Aro se sale de San Sebastián a las 9 y media de la mañana se llega a Aro cada uno irá a tomarse el aperitivo donde le apetezca y después nos comemos en Rodezno donde María Vega allí que nos den de comer como siempre mucho y bien y después a los toros y después de los toros para San Sebastián si hay alguien que nos ve y que está interesado puede llamar al teléfono 670 42 21 26 después en el sur la dur el 19 de junio estaremos estaremos allí a la pelea a la guerra a las 5 de la tarde 3 3 toros de pala y 3 de Juan Luis Fraile emoción y miedo hasta en el tendido para Luis Miguel en cabo Antonio Yao Ferreira y Alberto Lamelas que reaparecerá este día después de la jornada que le dio en Naiñán un toro el de la quinta de quinta de quinta aquel tenía peligro por todos los lados Fermín hombre claro si le pones la muleta y te vienes con los pitones al cuello que malo es que malo pero si le pones la muleta y el toro te viene con la cabeza por encima de la muleta y te viene con los pitones al cuello que haces te dejas coger los torenos los macheteaban por abajo y los los llevas de por la pierna ahora no saben hacer eso pero vamos a ver Fermín si le vas a machetear cuando el toro te va por arriba te va a ver más fácil y va a ir a por ti después también en San Vicente de Tiros el sábado 16 de julio antes de que empiece la feria de Mont de Marsán y después de terminar San Fermín corrida a la portuguesa sin muerte y después el domingo día 17 de julio a las 11 de la mañana novillada sin picadores y a las 6 de la tarde corrida de toros en la cual van a actuar Javier Castaño Morenita de Aranda y Tomás Campos con 6 toros de Valdeyán y por la mañana con dos herales del Artec para Batista Cisé y Carlos Solcina y después los de Hortez Dimach 24 de julio 2016 a las 11 de la mañana cuatro novillos del Retamar para Luis David Adame y Adrián Salén y por la tarde a las 6 de la tarde seis toros de hoyo de la gitana para Domingo López Chávez Alberto Aguilar y Emilio de Justo Hortez sigue con el mismo encaste sí, sí con toros duros es que están cogiendo mucha credibilidad la gente cuando ahora anuncian los toros en Hortez van porque saben que los toros que llevan dan emoción y los franceses lo que quieren lo primero es emocionarse y después si se crea arte miel sobre hojuelas pero ver el tercio de Varasi y ver que los toreros hacen las cosas bien eso les encanta así que ya saben lo que tienen que hacer después decirles que este próximo sábado día 28 en Gamarde se van a lidiar seis toros de Antonio Bañuelos para Pepe Moral Román Pérez y Tomás Dufo en Bayona el día 12 de junio al día siguiente de Aro estaremos en Bayona porque se cumple el 70 aniversario del círculo taurino de Bayona y por la mañana hay una novedad sin picadores después hay una cantidad de festejos impresionantes dentro y fuera de la plaza hay una comida multitudinaria estás a régimen a bien como hablas poco si lo tienen algún día de compañero de viaje no se preocupen que no les dará el sueño porque él no les dejará y por la tarde hay un festival lo titulan Fiesta Campera porque yo no sé si así pagarán menos impuestos o no Fiesta Campera que el director de Lidia va a ser Felipe Martins y van a actuar Rafael Cañada Julián Lescarret y Jeremy Banty es para pasar un día extraordinario y acercarnos a los aficionados taurinos franceses que a ver si de una vez nos unimos los del otro lado de la muga y los de este lado y entre todos hacemos fuerza nos vamos a unir todos en Donostia este año vamos a unir todos de Francia se va a llenar solamente después de andar finos los de aquí si quieren los toros porque si no no van a coger entradas después el día 26 el día 25 de junio en la breve matinal herales de alma serena para Jean-Baptiste Molás y Batista de Cisé y por la tarde toros de Fuente Imbro para Curro Díaz Alberto López Simón y Joaquín Galdós que es la segunda corrida de toros que va a torear después de la alternativa y el día 26 de junio Sansever seis toros del Pilar para Sebastián Castella y José Garrido mano a mano Fermín nos está mirando con la de la de la breve que hombre si están un poquito los toros que les gustan a los maestros a Curro Díaz y a López Simón pero no sé qué pinta el tercero allí el pobre hombre Joaquín Galdós si digo por la clase que tienen estos dos ah ya bueno le pueden pegar un repaso que lo pueden dejar doblado pero bueno que ya ven ustedes que ya ven ustedes que nos lo pasamos divino que disfrutamos que que donde vamos estamos a gusto y si no no vamos no vamos a ir a Gamarde no vamos a ir a Catiu pero si estoy estoy con una cornada entonces no podemos no puedo conducir entonces no no vamos pero sí que les garantizamos que ya el día 11 nos vamos a Aro y el día 12 nos vamos a Bayona y todo seguidito como los raíles del tren hasta que llegue San Sebastián que qué alegría les voy a recordar a ustedes los carteles de Donosti y el método que pueden ustedes apuntar para poder solicitar a partir del día 6 de junio el día 6 de junio habrá gente que les esté cogiendo todos los datos para reservarles las localidades los carteles día 13 de agosto toros de Fuenteimbro Diego Urdiales Paco Ureña y Joselito Adame el día 14 dos toros de Fermín Bórquez para Pablo Hermoso de Mendoza y cuatro toros de Garci Grande o Domingo Hernández para José Tomás y Julián López el Juli el día 15 los toros de Zalduendo para Sebastián Castella Alejandro Talavante y Roca Rey y el día 16 toros de Juan Pedro Domec para Enrique Ponce José María Manzanares y López Simón donde tienen que llamar o tienen que mandar por internet www.sansebastián.choperatoros.com ahí ustedes dejan el pedido que quieran y se lo cogerán teléfono 943-30-90-95 943-30-90-95 y si no se acercan ustedes a las taquillas de la Plaza de Toros por un motivo muy importante de que allí les van a atender porque va a haber gente ya cogiendo los pedidos de los abonos y los que quieran sacarse ya el abono porque ya han tenido de otros años pues lo pueden ir a retirar y esto es todo que ya nos hemos pasado muchísimo de tiempo que se había parado aquello no, no se para nada si es que estamos aquí todo sofisticado que no pasa nada Fermín Fermín una semana más muchas gracias amigo vamos a disfrutar y a todos ustedes muchas gracias hasta la semana que viene sean ustedes felices si les dejan